Yo soy empresario, tengo una pyme, una bandita de delincuentes que roba minimercados en la llanura pampeana. Saber lo que se necesita para manejar una bandita como la mía. Se necesita ser convincente, entrador, saber aprovechar los distintos tonos de voz, hablar fuerte, hablar despacio, gritar. Se necesita tener todo lo que los mandados no tienen, guitas, minas, contactos y sobre todo ser organizado. En mi pyme tengo gente a cargo, crotos con problemas de ego, por eso les hago creer que tienen poder. Les hago responsables de pelotudeces, estoy todo el día haciendo llamados por Handy para confirmar temas sin importancia. Hay que mantenerlos contentos estos crotos, que piensen que son importantes, uno les delega falso poder para que crean que tienen poder. Ellos son ilegales, cacos, putos ilegales, y solamente una persona legal puede mandar a los ilegales. Y ellos son ilegales, putos, y yo hago lo que quiero con los ilegales que trabajan para mí. Puede ser verdad lo que dicen, puedo tener sangre de policía, y no me jode. Soy un hijo de yuta, pero los putos trabajan para mí. ¿Y qué pasaría si esta cámara a la que vos le estás hablando le cuenta a los muchachos lo que vos opinás de ellos? Nada, porque yo no estoy hablando con ninguna cámara, yo estoy hablando solo en mi habitación, esto no es gran armario. Estoy pensando en voz alta, además las cámaras no hablan, y si hablaran no creo que sean buche. Vos sos una cámara, y vos sos boleta. Yo soy Marcito, Marcito, me asustaste. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, la concha de tu madre. ¿Qué? Miguel, ya me encargué al comisario y a su hijo. Decirle a todos que ahora soy el nuevo jefe, y no quiero preguntas, quiero respuestas. ¿Reservaste la canchita para esta noche? ¿Llegamos a armar dos equipos? Gracias.